Hola chicas, bienvenidas. Miren, aquí les traigo estos hermosos vestidos. Son unos vestidos muy bonitos y elegantes para cualquier ocasión. ¿Cómo no usar estos vestidos? Miren, para una fiesta, para una comida, simplemente para salir a una cita. Miren, hermosísimos. Todos estos vestidos los encuentran en las tallas chicas, desde la talla chica, hasta las 5X. Muchísimas gracias por ver mis videos y aquí les dejo para que disfruten el videíto. Muchas gracias. Miren, qué belleza de vestidos. Esos vestidos también están perfectos, chicas, para si van a alguna fiesta, alguna boda, van a ser madrinas de algún evento. Miren, están hermosos. Los pueden combinar con el bolso, zapatillas que a ustedes les gusten. Son realmente muy elegantes y también les voy a decir que las telas son muy frescas. Yo tengo comprobado porque yo ya compré ropa de esta aplicación y la ropa es muy fresca. Miren, qué belleza. Este vestido está hermoso. Es con encaje. Este blanco también es con encaje. Se miran muy bonitos. Este vestido es como terciopelo y está como circular. Miren, hay ajustados también para todos los gustos, chicos. Miren, este nada más. Este está bonito para Navidad. Miren, bien elegante los vestidos. Bienvenidos a todos los que están llegando a mi canal, chicos. De verdad, de verdad, se los agradezco de corazón que estén apoyando viendo mis videos. Les mando un fuerte abrazo de acá de donde yo estoy. Yo resido en Las Vegas. Les mando un fuerte abrazo a todos ustedes y muchas gracias por ver mis videos. Les doy las gracias por haber llegado hasta el final del video. Muchísimas gracias por su apoyo y nos vemos próximo video. Bye, bye.